Lejos de acá Quiero un lugar donde poder estar Tranquilo y sin posar Que no haya alambrados Que cierren mi mente en la frío y van Solo tener lo justo Para que tanto lujo A veces no creo necesidad Y conservar esa fragancia de la vida La estadía que un mal día va a atacar Y hacer volar hacia la nada La tristeza que revuelve mi ansiedad Y un de mi fe Si juegan limpio quizá lo encontraré Cuando lo miren yo Los espiaré Encendí las brasas Encerrado en esas que ven Y hoy quiero huir A un lugar que no queme mis pies Y conservar esa fragancia de la vida La estadía que un mal día va a atacar Y hacer volar hacia la nada La tristeza que revuelve mi ansiedad Y un de mi fe Ay, 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 ay Ay, 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 ay